La lluvia ya no pasa por mi casa, todo es incierto a mi alrededor Y la rosa que adornaba la mañana, poco a poco se marchitó Cupido vuelve a apuntar con su fecha, esa vez en el corazón Y la rosa que adornaba la mañana, poco a poco florece hoy Hoy llueve el amor, las rosas no faltan, ni siquiera estoy por ti Te vive el amor, te quiero a mi siempre, hoy tu serás para mi Hoy llueve el amor, las rosas no faltan, ni siquiera estoy por ti Te vive el amor, te quiero a mi siempre, cuando serás para mi A veces queremos perderlo todo, y si nos viene el mundo encima, ver es mental por simplemente Darle paso a la agonía, hay que olvidar las venas y recordar que el tiempo pasa Hay que disfrutar, si hasta el mínimo segundo de alegría, hoy cambia mi vida Hoy vuelvo a respirar, a reír, a soñar, hoy vuelvo a amar Hoy llueve el amor, las rosas no faltan, ni siquiera estoy por ti Te vive el amor, te quiero a mi siempre, hoy tu serás para mi Hoy llueve el amor, las rosas no faltan, ni siquiera estoy por ti Te vive el amor, te quiero a mi siempre, hoy tu serás para mi Hoy vuelvo a ver, lo bonita que es la vida Vuelvo a encontrar, la bril esperanza que estaba perdida Hoy eres la flor del sol, mientras por mi vendaná Iré a la luz a mi interior, que por un descuido oscuro estará Y es que a veces queremos perderlo todo, y si nos viene el mundo encima, ver es mental por simplemente Darle paso a la agonía, hay que olvidar las venas y recordar que el tiempo pasa Hay que disfrutar, si hasta el mínimo segundo de alegría, hoy cambia mi vida Hoy vuelvo a respirar, a reír, a soñar, hoy vuelvo a amar Hoy llueve el amor, las rosas no faltan Y si quieres voy por ti Que viva el amor, te quiero a mi siempre Hoy tu serás para mi Hoy llueve el amor, las rosas no faltan Y si quieres voy por ti Que viva el amor, te quiero a mi siempre Hoy tu serás para mi Hoy llueve el amor